Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de Adviento, y uno de los personajes más importantes que la iglesia nos presenta en este tiempo de Adviento es la figura de Juan el Bautista, aquel que como el mismo Señor nos dice en el Evangelio de hoy, que fue enviado por él para preparar su camino. Es aquí que yo envío a alguien para preparar el camino, un mensajero que nos ayuda a entender y conocer el camino del Señor. ¿Pero qué nos enseña la figura de Juan el Bautista? ¿Qué podemos aprender de él? Juan nos enseña, queridos hermanos y hermanas, a tomar en serio nuestra misión en la tierra. Nos enseña a ser cristianos coherentes, que saben actuar como hijos de Dios. Qué importante preguntarnos en este día, ¿cómo se prepararían María y José para el nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo preparó Juan las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo nos preparamos nosotros para conmemorarlo y para la segunda venida del Señor al final de los tiempos? Pues como decía San Cirilo de Jerusalén, nosotros anunciamos la venida de Cristo, no sólo la primera, sino también la segunda, mucho más gloriosa que aquella. Pues aquella estuvo impregnada por el sufrimiento, pero la segunda traerá la diadema de la divina gloria. Qué importante dejarnos iluminar por las palabras de Juan el Bautista, que nos invita a preparar el camino, a limpiar todo lo que nos impide de seguir a Jesucristo. Y así estaremos celebrando y viviendo una nueva Navidad. Así estaremos viviendo la segunda venida de Cristo en nuestra vida. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.